Arranca el segundo tiempo 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 ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Vamos más! ¡Acha! ¡Aquí va! ¡W cueva! ¡Lisa, iş! ¡Lisa! ¡Qué rica! Dale que está viva, dale que está viva ¡Dale que está viva, pegaale! ¡Viva ese! Tranquilo eso es, ¡dale que está viva! Dale, 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 eso, papá, ya lo viste, dale, adelante, 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 ahora, 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 una, eso, ahí, papá, tranquilo, vale, 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 Spoiler Marca, Reyes, Reyes está desordenado, Timaran tiene que regresar, Timaran atrás, vea, 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 Timaran, vea, Timaran, Timar, 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 ecu şekerí, es que está cogiendo Juan público el papi, entonces, Reyes, ahí está ¿Quién pide balón? Sí, le lo quiere Bien, muy bien Bien, adelante el pase Siempre vuelve para adelante Buena, hombre Fuerte la marca ahí, fuerte No pasa, no pasa No pasó, no pasó ¡Cristian! Ahí está, dale Cundumí Cundumí, dale, Cundumí, dale Adelante, dale Dale, dale, dale Vamos, vamos papá, no puede renunciar Vamos, vamos papá, no puede renunciar Cierre, cierre, cierre Dale, ahí está Adelante Dale, dale Montaño Montaño, acompáñe el movimiento con su brazo Vea, mire, vea Monta Montaño 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 Estoy hablando Acompañe el movimiento con su brazo Campi, con Campi Campi, mojete allá Pero mojete al espacio Campi, el espacio Campi, el espacio ¡Larga! 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 ¡Cobre bien! ¡Cobre! ¡Cobre! ¡Soy al que va aguantando! ¡Cobre ahí! Uno con uno ¡Ábrase! ¡Ábrase! ¡Ábralo! Cambie, cambie, cambie con Montaño Cambie de una vez Cambie No estamos ya, Montaño ya Y ahora mismo con el lateral Dale con Pulumi, ahí está Campe, dale Vamos, Chundu Ahí lo mismo, ahí lo mismo, Reyes Ya, eso es Bien, buen cierre, Reyes, bien Vuelva Vamos pues, vamos para adelante Dale Eso es, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dacela bien, dacela bien Dacela bien Dale, dale, dale Dale Buena, buena Pobre, pobre Pobre, pobre Pagarlo, pobre Pobre, pobre Puey Usted es de pendiente Ay Dale ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Dila! 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 el problema con las canchas que no están bien marcadas un rechazo de joel ya para arriba rechazé bien dale pues eso es la presión ya ya ahí está pues chau maya y se la pierde se la pierde Medina hey papá hey vamos a mejorar va a dos pies ahí montaño pegado a él vaya al espacio vaya al espacio busque el espacio dale veloquí a veloquí a veloquí a vamos Dylan vuelva Dylan buena muy buena dale Dylan dale eso es dale dale que está montaño despacio ahí no no nada no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos 2 a 1, marcador a favor de Dínamo. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. 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 Véanme, Lleguén, Rangé, a grande más. Mire, mire, ahí está, vean. Ahí quedó. Feliente, hombre. Juegue, 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 juegue. Llevelo con personalidad. Ajá. Várate por detrás. Tranquilo, tranquilo ya. Tranquilo. Vamos, 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 vamos. Vamos a marcarles, vamos a marcarles, vamos a marcarles. Lleguenme, llleguenme, llleguenme. Lleguenme a tuyo. ¡Bien! ¡Bien, hombre! ¡Qué bien, Montaño, Jeremy! ¡Bien! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, vamos! ¡Juega de atrás! ¡Vamos, que ahí está! ¡Ahí está el error! ¡Ahora vuelva, vuelva! ¡Ahí es donde está! ¡A lo otro lado! ¡A usted lo encarga en Venecia! ¡No encarga, no encarga, no encarga! ¡Bien! ¡Láta la cabeza yo! ¡Hágalo bien! ¡Viste! ¡Ahora juegue! ¡Juegue! ¡Uno! ¡Dos! 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 ¡Muy bien! ¡Mentaño! ¡Mentaño ya! ¡Vácila! ¡Atrás de él! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Vale el balón! ¡Personalía! ¡P elements personalía! ¡Juegue el fútbol! ¡Excelente, hombre! ¡Hombre! ¡Bien! ¡Que sea gol! ¡Que sea gol! ¡Este es tuyo! ¡Bien! ¡Otra vez! ¡Dájele atrás! ¡Dájele atrás! ¡A competir! ¡Pase! ¡Bien! ¡Bien! ¡Végete! ¡Bien! ¡Páselo! ¡Bien! 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 ¡Ay, Jerez! ¡Ahora! ¡Ay, caminando oídas, vea! ¡Caminando oídas! ¡No juegas, hombre! ¡Papeón! ¡Vamos, papá! ¡Vamos, vamos!